El 14B 9237 Estamos hablando de Mercedes-Benz Mercedes-Benz Modulo 2002 Esta mañana presenta daños Parte delantera Presenta daños Salpicadera Salpicadera izquierda Daño en fascia Daño en cofre Parrilla Presenta daño En faros Faro izquierdo Onde ves Materia Acabando en el basito Buen corredador, aparentemente en buenas condiciones Vamos a pasar a la izquierda Redes de aluminio con un cuarto de enllanta aproximadamente, detalle en puerta, sin daño, sin portes, lienzo, no presenta daño, puerta cascuela, sin daño, costado lateral, derecho, no presenta daño, interior, vidrios eléctricos, no presenta daño en el volante ni en el tablero, exterior al final de la agencia, transmisión automática, exterior sin piel, con tela, unos detalles ya, vestiduras, cientos traseros, completos, no cuenta con, no cuenta con quemar cojos, y si esto...